Fue prácticamente de un lado desde el inicio del mismo, aquí tocaba la pelota cuando Randy abría con doblete, quedaba hombre en tercera, pero fallaba al monte con dos en base, con este fly a los dominios de Escobar y dejaban dos en base, Tabasco. Y mientras tanto el Tigre de las Gaviotas aquí tomaron en tira y tira a Reinaldo Rodríguez y Boy no puede hacer la jugada, esta jugada fue retada por el equipo de los Tigres, inicialmente la habían marcado como out y aquí en intento de robo posteriormente Reinaldo es puesto fuera, los Olmecas abrieron con un tremendo rally en la segunda entrada. Aquí está el batazo de imparable al Jardín Central, este era el cañonazo de Bonifacio rebotando ya por los 325 pies, traía la primer rayita para el equipo de Tabasco que daba nombre en segunda y tercera, con este fly no se venía pero a tondo respondía con su primer imparable de esta jornada trayendo ese par de carreras que ahí marcó diferencia para mí. Sí, prácticamente fue el inning determinante, aquí se metían algunos problemas Juan Pablo, este batazo por parte de Wilson se tiene que dar prisa, pero después mete el brazo para colgar la argolla con esta jugada para force out en la intermedia, aquí está el batazo de Boy, también buena defensa por parte de Rivera, de los Tigres y Almonte que estuvo haciendo muy buenos contactos hasta que después apareció con el cuadrangular. Y es que Juan Pablo en el segundo episodio recibió su primer imparable, su labor monticular, pero de ahí Charly, ahorita que estamos en la cuarta, pasamos ya a la ofensión de los Olmecas, volvió a recibir el otro imparable, ya está el sexto rollo Juan Pablo, lució muy dominador, no estuvo muy ponchón pero sí dominado. Sí, indudablemente mostrando nuevamente la gran valía que representa dentro de la rotación, aquí seguía dominando y aquí está Almonte fallando antes de ese turno grande, buena defensa también por parte de Lugo, poco a poco asentándose también la defensiva, algo que preocupaba también al manager Pedro Meret. Ya con los relevos prácticamente de los dos equipos, batazo de Boy a la segunda, llegaba a Tondo quieto a la intermedia, pero lo ponía fuera ya aquí, aquí está el rey de la noche, el cuadrangular de Almonte, allá por el jardín central, vaya que le dio sólido Charly. Y Almonte ya había sacado tremendo estacazo por todo el jardín derecho en zona de foul, otra vez, qué buena defensa mostró hoy a Tondo, como siempre fiel a su costumbre, no dejando pasar absolutamente. Y nos vamos aquí al relevo de Jiménez en la novena, ayudado por este doble play luego de que había entregado una base por bolas y aquí ponchando al cuarto en el orden para una muy buena.